Hola, se vienen los Juegos Nacionales Juveniles en Chimborazo. Desde este 22 de agosto tendremos a 1.600 deportistas de las 24 provincias dando todo para subirse al podio. Queremos invitarles a ustedes a ser parte de estos Juegos. Serán días de cultura, de turismo, de deporte, pero sobre todo de muchas emociones. Allí ustedes verán a las futuras generaciones de deportistas que van a ganar medallas olímpicas para el Ecuador. Hemos cumplido con el deporte formativo de nuestro país. Los sueños están para cumplirse.